¿Qué tal gente dañada del internet? El día de hoy venimos... Carlos que nos está ayudando en la cámara Ahí, bueno, ¿vas a sacar tus manos peludas otra vez o no? Perfecto, para que vean que sí existe Sí existe, mis amigos, no son imaginarios Yo soy Andrés y están en Addition TV Y hoy les vamos a explicar una teoría muy loca como ustedes Como yo ¿Sí? Esta teoría, la cual surge por la extraña apariencia del nuevo Joker Se basa en la creencia de que en esta adaptación de Suicide Squad El Joker será nada más y nada menos que... Jason Todd Así es, escucharon bien el Joker de Suicide Squad Sería Jason Todd Aquel Robin que suplió a Dick Grayson Como Robin, obviamente, cuando Dick Grayson se transformó en Nightwing Y que fue víctima de una muy sádica e iracunda votación por parte de DC En la cual los fans votaron porque este personaje fuera asesinado a palos por el guasón Víctima de su ira y su locura Está bien poético ese pedo, ¿no? Son muy dross Te ha hablado, dross Y te deseo muy buenísimo Esto sucedió en el arco histórico de A Death in the Family Y pues el Joker lo mató con un tubo, pues pongo que de mucha calidad De buen prestigio, buena marca, buen pedigree Todo este pedo Puta Ahora dirán, exactamente, yo pensé lo mismo ¿Cómo una persona muerta puede ser el Joker? Pero es que en realidad ha cobrado mucha fuerza esta teoría por las siguientes cosas En el cómic de Batman Hush, el villano Hush regresa a Jason Todd de la muerte Robándole a Raz Alghul unos pozos de Lázaro que pues conceden vida y así como lo resucita Y después en la serie Los Juegos de Guerra, Jason Todd se convierte en el villano Red Hood para vengarse de Batman Esto lo conecta aún todavía más con el Joker Ya que en The Killing Joke El Joker por un momento se hace pasar por Red Hood para infiltrarse en la planta química En la que trabajaba antes para llevar a cabo un robo Pero es ahí donde le sucede el horrible accidente Que lo deja con la piel blanca, cabello verde y labios rojos Y lo que lo vuelve pues el Joker que todos conocemos Esta marihuana teoría nos deja ver varios puntos que se podrían dar en una posible Digo posible porque no es seguro que pase esto De hecho yo personalmente creo que esta teoría está súper loca Y no creo que la vayan a usar en DC Pero es algo que posiblemente podría pasar en este universo cinematográfico de Detective Comics Empecemos por el periódico que podemos ver en el trailer de Batman vs Superman Esto puede pues relacionarse a que Jason Todd no estaría muy feliz con el hecho de que Batman Lo haya dejado morir a manos del Joker Pues lo dejó morir bien cabrón wey Es como que imagínate si llega la policía y te están subiendo wey Y ves que tu amigo lo están subiendo y tú haciendo más como que wey Pues ni modo sobres ¡Fuga! El traje rayado de Robin Como pudimos ver en el trailer de Batman vs Superman Hay un traje que Bruce Wayne conserva en la baticueva de Robin Y este traje a su vez está grafiteado con una leyenda que dice Jajaja jokes on you Batman Que es obviamente hecha por el guasón Pero en realidad pues esta frase se dice cuando te voltean una situación ¿Qué situación o qué broma le podría haber volteado el guasón a Batman? Podría ser que a lo mejor el guasón original hubiera rayado el traje Como para indicar que transformó a su pupilo A quien tanto le enseñó como que a defender el bien Y a procurar el cuidado de la gente Y lo transformó en un degenerado En un loco En un maniático Otra cosa es que sea Es que el mismo Jason Todd haya rayado el traje Como pues como un statement digamos ¿no? Como diciendo ¿Sabes qué? Ya estamos totalmente separados Tú en tu bando y yo en el mío Tal vez podría ser cualquiera de estas dos cosas Y ahora Como punto estelar Mi parte favorita de esta teoría Todos nos hemos dado cuenta que el Joker de Jared Leto Difiere muchísimo a lo que estamos acostumbrados a ver del personaje Sobre todo y principalmente en sus tatuajes Porque la verdad El único tatuaje que se le conocía en algún cómic al Joker Era un dragón que ocupaba toda su espalda Ahora Los tatuajes del Joker de Suiza Squad Nos pueden hablar de muchas cosas Esta teoría maneja que todos estos tatuajes Fueron hechos por el Joker original Y como todo buen artista El Joker dejó su firma Debajo del ojo izquierdo de Jason Todd Con una J de Joker Güey aquí voy a decir un spoiler bien cabrón güey De Arkham Knight Ya irlo Ya que ya estoy aquí Ahora yo sé que ustedes pueden pensar que esto significa cualquier cosa Pero Lo que voy a decir a continuación Es un super spoiler para la gente gamer Si están jugando o piensan jugar El videojuego que salió recientemente Para Xbox One y Playstation 4 Batman Arkham Knight En este momento ustedes deben de poner mute aquí en el video Aquí les pondría alguna alerta de spoiler Y por favor vuelvan a poner el audio hasta que la quite O si quieren escuchar y spoilearla pues es muy su problema No me molesta Yo solo estoy haciendo mi trabajo y no informarles lo que les tengo que informar Esto ha tomado mucha fuerza Porque en este videojuego Los antagonistas principales de Batman son El espantapájaros Y el caballero de Arkham Variar la redundancia por el nombre del juego Arkham Knight El cual claramente tiene algún tipo de problema O una venganza personal en contra de Batman Quien al quitarse el casco casi al final del juego Resulta ser precisamente Jason Todd El segundo Robin El que supuestamente el guasón asesinó Pero te pasa en una escena en la que Te das cuenta como el guasón En realidad no asesinó a Robin Sino que solo lo hizo parecer así Para que Batman no intentara rescatarlo Y así el pudo meterle un montón de ideas en la cabeza Diciéndole Batman Batman nunca le importaste a Batman Nunca te va a rescatar Mira cuánto día tienes más de un año aquí Y él no viene Y luego le muestra fotos Del tercer Robin De Tim Drake Y le dice Batman te ha reemplazado Eres desechable No le importas Entonces imagínense La ira de Robin Al saber que sabes que a este vato no le importo Pero es todo un juego mental del guasón En realidad Y cuando al fin Batman se da cuenta Batman pelea contra él Y se da cuenta que es su ex Robin Digámoslo así Al momento de quitarle el casco Adivinen que tiene Jason Todd en su cara Una jota debajo del ojo izquierdo Al igual que el Joker de Jared Leto Solo que esta está Es una cicatriz en vez de un tatuaje Pero es exactamente lo mismo Ahora el tatuaje de Damage Que presenta el Joker de Jared Leto en la frente O dañado en español Puede haber sido fácilmente hecho por el Joker Para recordarle a Jason Que jamás volvería a ser el mismo de antes Y que quedaría marcado por su propia locura De por vida Ahora este es un punto que me agrada mucho tocar Porque se ha hablado mucho acerca de los dientes De la sonrisa De Jared Leto como el guasón Y que tiene como que Una especie de grill O dientes de metal Pero esta teoría realmente explica Por qué los tiene así Aquí te dice que por ejemplo El tatuaje que tiene en el antebrazo De una sonrisa Fue hecho por el guasón original Precisamente porque De tanto que golpeó a Robin Pues probablemente le faltaban dientes O la sonrisa pues ya no era una sonrisa perfecta Como le hubiera gustado al Joker Ya que es pues La El trademark del Joker Así que no nos podemos sorprender De que el Joker de Jared Leto No tenga una sonrisa perfecta Ya que probablemente Este tatuaje lo hizo el Joker original Imitando los movimientos de su némesis Obviamente como Batman Cuando se mueve con su capa Se cubre la cara Pues sería un movimiento natural Para el Joker de Jason Todd Taparse la cara con el antebrazo Y así poder tener Una sonrisa perfecta Ahora El más importante de los tatuajes Está en el bícep derecho De Jared Leto Aquí en la imagen Podrán darse cuenta Que se alcanzan a ver Unas plumas De lo que aparentemente Es un Robin Un Petirrojo Y creo que todos nosotros Sabemos lo que significa Un Robin en este universo Esto puede ser una sádica broma Del Joker Para recordarle a Jason Todd Lo que alguna vez Intentó ser Pero falló en serlo Así que gente Esta es la teoría Que se ha manejado en internet De que el Joker de Jared Leto Es en realidad Jason Todd Y bueno Les aclaro que esta teoría Para mí personalmente En mi humilde opinión Está súper loca Y creo que no No se acerca nada A lo que van a usar En Suiza Squad Para mí en Suiza Squad El Joker de Jared Leto Es el Joker original Es lo que yo pienso Y no quiero que me odien Y me digan Estás bien penejo Estás inventando cosas Estás revolviendo A toda la gente Porque yo no hice esto Esto comenzó con un post En la plataforma Reddit Aquí abajo Les dejaré el link Por si quieren ver El post original Que está incluso Todavía más Más detallado Los puntos Son los mismos Que yo manejé Pero estudiados Un poco más a fondo Los invito a que me digan Que piensan De toda esta Súper drogadísima teoría En la caja de comentarios Y pues ya saben Que aquí les dejaré Mis redes sociales Deben de estar aquí Enfrente de mí Tanto aquí Como en la descripción Del video Esto es todo Por el video de hoy Muchas gracias por verlo Los amamos Hoy vamos a analizar Ocho cosas Que no vieron En el segundo trailer De Batman vs The Batman V Superman Así que vamos a empezar De una vez Bueno En el hombre Si no recordamos Que pudimos ver Que no toda la gente Estaba muy de acuerdo Con que un alienígena Vineraz